No, güey, es que escuchando a Fran Drescher, no sé si es Fran Drescher o cómo se llama la niñera, Fran Drescher, Drescher, este, escuchándola, Francine Joy Drescher, gracias ahí a Lamenta99 que está aquí con nosotros, está también Wolfman y son los únicos dos en Ustream, en Ustream, en Periscope hay un putal de gente, un putal de gente, bueno, desde que surgió la guía, a ver, las empresas tienen sus, sus consejos futuristas, así les llamo yo, que algunos son de inversiones, otros son de talentos y demás, cada empresa, industria, estudio, tiene su consejo preliminar, es que no, objetivos de inversión, de crecimiento de la industria del entretenimiento en este caso, ¿no? desde que se perconfiguró lo de la IA, lo de la inteligencia artificial, luego estos futuristas dijeron, ok, se viene, es que el, cada, a ver, cada estudio tiene su departamento de futuristas, ok, y de inversiones y de todo, a lo que voy, es que la industria cuando escuchó IA, hace como dos, tres años, se está formando una IA, obviamente los, los departamentos fueron como, hey, foco a inversión, como cuando apareció los efectos especiales CGI y todo lo demás, que actualmente es como que muy común en las grandes producciones, de repente encontraron una IA, una Deepfake, que se le llama Deepfake, que bajo el molde podría ser, no sé, un ser humano podría ser, cualquier cosa, morfear, camuflear, o lo que tú quieras, convertir, o lo que tú quieras, en una cosa con otra, por ejemplo, lo han hecho con los actores en estos últimos tres años, no, puta, lo de Gary Fischer, por ejemplo, no, la, la Lía, o la princesa Laia, que se murió, y al año aparece, jo, rejuvenecida y todo el pedo, no, en las pantallas, eh, con Perkin también, a ver, cómo se llama el Perkin, que ya va como 30 años muertos, y que salió en, eh, Rock One, a ver, déjame ver, espérame, espérame, déjame ver cómo se llamaba el actor, es que la, el actor, eh, nunca me acuerdo cómo se llama este güey, a ver, que seguramente no está en el, ah, aquí está Peter Cushing, Peter Cushing, puta, que siempre, siempre, siempre se me olvida el nombre, de este buenísimo actor, que fue Drácula, que estuvo con las novias, las novias de Drácula, Doctor Who y los Delecs, y también estuvo en este, Baskerville, y obviamente Star Wars, episodio 4, ¿no? Eh, Peter Cushing, Cazador de, Cazador de Vampiros, eh, pues aparece en Rock One después de 30 años de muerto, y con un personaje que, eh, se nos eriza la piel cuando yo, por ejemplo, lo vi y dije, puta, qué erizada de piel con este cabrón, güey, no lo vi a venir, y salió, entonces, eh, esto es lo que quieren las empresas, y por ahí ha salido este asunto de que, eh, hace dos años empezaron con los contratos estos de, de escanear a los actores, escanearlos por contrato, eh, se pensaba que era para los efectos especiales, ya sabes, ¿no? Los efectos especiales, hay que ver que nada salga tan mal, que, eh, se parezca a tu cuerpo, o que tenga el parecido a tu cuerpo, y demás, y, y bueno, por ejemplo, lo de Flash, y ya encontraron el modo fácil y el modo más económico de tener a dos, a, a, a doblar, eh, ¿cómo poner? Poner reflejo del actor, o sea, un gemelo del actor, sin ser el gemelo, eh, en pantalla, ¿sí? Bien, y esta tecnología lo iban a implementar muy bien en Multiple Man, la película de Multiple Man, ah, de Multiple Man, eh, con James Franco, que no se realizó, pero yo estoy esperando que sea en Deadpool 3, la verdad, eh, pues no se concretó eso, y ahora es como que lo vemos en Flash, que de repente, el deepfake, eh, está un poco jodido en algunas, algunas escenas, pero, este, está muy bien implementado, eh, tengo que admitirlo, y está muy bien implementado el deepfake, ahí, la meten a internet, hay una página, no por, que usa el deepfake de famosas, sí, güey, ese, a ver, este, claro que lo he visto, y, ya funcionaba muy bien, de hecho, usan de molde a las actrices, bueno, usan de molde, usan el video de alguna de las actrices más famosas, lo ponen aquí, pero ponen el deepfake, no sé, de Scarlett Johansson, de lo que tú quieras, eh, Paris Hilton, ponen aquí, ah, no, yo, yo buscaría más a este, a, 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 Mitchell Geller, Sarah Mitchell Geller, y buscaría mucho a Chiri Appleby, Chiri Appleby, eh, esas son las, como que sería, como que las que más buscarían, y Charlize Teron, obviamente, ¿no? Charlize Teron, eh, Lali Leiter, Ali Leiter, que me parece una mujer increíble, eh, no, la, Mia Jovovich, no, esa, Mila Jovovich, más bien, aquí le pusieron Mia Jovovich, es Mila, güey, no, esa, esa mujer no, no, no la buscaría, pero, pero, bueno, se han hecho muchas cosas con el, con la IA, y escuchando a Frank Reiser, o Frank Reiser, o como tú quieras, se van a dar en la torre, güey, es que se van a dar en la torre, lo que busca la empresa es escanear al actor y utilizar esa imagen mil veces sin pagarle al actor más que una vez, o sea, te escanea una vez, te pago una vez, y uso tu imagen mil, mil millones de veces, en lo que, en que uno, en lo que ellos quieran, güey, yo hago un proyecto y, ah, quiero que sea Frank Reiser mil veces, en toda la película, ay, hay secuela, vamos a hacerlo otra vez, y al actor no le vas a pagar nada de lo que dan en la película, nada de lo que dan en los streamings, que ese es otro pedo, güey, los streamings, es que se están pasando de lanza, güey, no les están pagando los residuos que merecen los actores, el residuo, muchos van a decir, no, güey, no mames, ¿qué es eso residuo, residuo, se escucha como basura, cabrón, bueno, el residuo, residuales, vaya la redundancia, es este, es el impacto económico que tienen los, los, el play, de un streaming, por ejemplo, Daymer, tiene como 3 millones 500 y feria de streamers, mucha, mucha gente va ahí y le pega clay, ¿no? Este, de ahí sacan un aproximado, si son un millón, por ejemplo, se convierte en, en dólar y en aproximado, porque, bueno, tú no sabes cuánto es 7 millones ahorita, ¿no? Ahorita, ahorita con, con la inteligencia artificial a lo mejor y pueden deducir ya todo eso, pero la millonada va directo al, al estudio y al CO, por ejemplo, Warner, cada vez que, que vas a HBO Max y le pegas play a alguien, a algo, gana el estudio, gana el director, ganan todos, menos los actores, güey, o sea, gana el director, güey, el estudio y la productora, los, los productores, obviamente, ¿no? Pero el guionista y el actor no están ganando nada, güey, nada, esos residuos, que esos residuos son como, vamos a ponerle el, 15% del play, del play, de cada play, pues, el 15% que va repartido ahí para los actores y un 7 punto y feria, ¿no? Para los actores y para el 7, un 7 punto y feria de por ciento va para el actor y luego para el guionista, ¿no? Este, pues no, no está sucediendo, ese efecto no está sucediendo, se lo está llevando al estudio y claro, ahorita también el impacto fuerte es lo del dólar, güey, lo que está sucediendo con el dólar actualmente, es que el dólar está escaseado, y va a llegar un momento en que las monedas virtuales, estas moneditas, ya sabes, ¿no? El bitcoin y todos estos, van a encontrar ese huequito, esa isla y, pues, la van a rellenar, se escucha muy feo, pero es cierto, es completamente cierto, si el dólar va a perder ya su capacidad de generarse o regenerarse, en todo caso, o multiplicarse, lo que pasa es que los Estados Unidos tienen como que, sabes, vamos a hacer un ejemplo burdo, ¿no? Porque realmente no sé cuánto, cuánto dinero se, cuánto dólar ellos hacen en su casa de banco o en las casas de banco para decir, ok, vamos a hacer 7 millones y la producción es gruesa, güey, es gruesa, no es cualquier cosa, a ellos también les cuesta, entonces hacen un capital, un capital, hacen una un pronóstico, ¿sabes qué? Pues son, vamos a hacer 7 millones de dolaruchos, que nos va a quedar como de aquí a 10 años para terminarlos, para que se desgasten, y lo que está sucediendo son las remesas en México, que ahí se van yendo todos los dólares, obviamente también está lo del narco, todos los narcos, también ahí van los dólares, güey, todos perdidos, entonces se va perdiendo todo, güey, y los estadounidenses es como, puta, nosotros generamos tantos dólares y ya no tenemos, güey, ¿por qué? Porque todos van para acá, para México, y ya no te digo, ya no te digo el bajo mundo, ¿no? Que obviamente es el narco, la onda de armas, ¿no? Este mercado armamentista que se tiene en Estados Unidos que no hablan de ello tampoco, también, güey, se va perdiendo todo ese dinero, entonces la industria, o sobre todo la industria del entretenimiento ya está cayendo como que, puta, güey, no mames, y le estamos pagando a un actor por su actuación, pese la que pese, porque hay algunos actores como, por ejemplo, La Roca, que no son actores, actores chingones, ¿no? No es Max von Sydow o no es este Marlon Brando, y les están pagando una millonada, millonada, claro, es de cada quien, o sea, a ver, yo no estoy diciendo que La Roca no lo merece, ya es de cada quien, ya es de cada quien, y también La Roca ya es una marca, es una celebridad, no es un actor, es una celebridad, ¿no? Como Ashton Kutcher, ese güey no es un actor, es una celebridad, Angelina Jolie, es una celebridad, por más que me digan que el Oscar y que el otro, es una celebridad, se lo dieron no sé por qué, güey, o sea, esa actuación tampoco es tan memorable, bueno, sí, en la película es de lo mejor, ¿no? En esta película de Inocencia Interrumpida creo que era, no sé a qué están gritando, no sé qué pasa acá, en esa película, en ese universo de películas está muy bien la actuación, tampoco la vamos a comparar con otras actuaciones en otras películas, de otras películas, no de ellas sino de otros actores de otras películas del mismo rango, y va a quedar mal Angelina Jolie, güey, porque Angelina Jolie no es, no es este, una superactriz, güey, es una celebridad, es una mujer que se convirtió en celebridad desde la noche a la mañana, güey, ¿por qué? No sé, ese es como un gran misterio, ¿por qué? De la noche a la mañana, ¿cómo ha sucedido con muchas actrices, actores y cantantes, no? Que de la noche a la mañana ya son como un gran... el pum, es que es así, bueno, ¿y qué es lo que quieren las empresas? Pues eso, que la guía genere todo, tú como guionista te van a agarrar y te van a decir, ok, bueno, dame tu firma, dame tu... 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 tu ID como guionista, corrector humano, y te vamos a cambiar, güey, ahora va a ser la guía, ¿qué va a ser la guía? Que a lo mejor va a leer todos los libretos que tú has hecho, y va a generar parámetros y adoptar el comportamiento como tú escribes y de las historias que tú haces, adoptando el comportamiento de tu mente para lograr cosas nuevas, o también te pueden agarrar como, sabes que, generame un guión, y ya no vamos a pagarle a otros guionistas para que te corrijan o que te inventen, o sea, tú generas un guión, se lo das a la empresa y la empresa va a decir, ok, dámela, ya no te vamos a pagar por nada más, o sea, gracias por hacer el guión, te vamos a pagar 200 dólares, o menos te van a agarrar el guión, y es porque tú firmaste, ojo, siempre y cuando tú hayas firmado el contrato con esa empresa de que va a ser así, agarran tu guión y el corrector humano ya no va a ser otro guionista a otros guionistas, va a ser la guía si, y así ya cuando está en streaming, cuando está en cines, esa película, ya no te vamos a dejar que dar ningún tipo de dinero ningún tipo de ganancia, y ahí te quedas, y los actores es eso, te vamos a escanear una vez, gracias por tu cuerpo y por tus gesticulaciones y por todo, te vamos a pagar 500 dólares por haber venido y gracias y van a usar tu imagen en 1500 películas, sin que tú ganes nada, ni en streaming, ni en los cines, ni en lo que genere ese es el de genere que quieren hacer actualmente, y bueno, esta gente, los actores se han pusieron como locos se pusieron como locos, actores nuevos y actores que, bueno, promesas, y actores ya consagrados están ahí dentro están ahí adentro, oye, los consagrados van a decir, ok, como Harrison Ford van a usar mi A, bueno, yo soy muy consagrado, mi imagen vale millones de dólares vamos a un acuerdo en el que yo voy a ganar 35% de las ganancias en streaming, ganancias en cine, ganancias en lo que sea del proyecto que ustedes van a generar con mi imagen, güey de aquí en adelante, de aquí en 50 años y puede que haya una cláusula con letras pequeñas en las que diga una vez muerto el actor, nosotros nos quedamos con la imagen y ya no le pagamos nada a los familiares que eso es muy probable que suceda pero esta gente, a ver, las empresas tienen su plan G, su plan G, güey plan H, plan Z, güey de todo esto no se van a quedar con un arreglo no se van a quedar con un arreglo ellos van a tratar de sacar el jugo posible para economizar todo para economizarlo todo, güey eso es lo que está sucediendo con la IA y bueno prepárense para la gente que no se, que atiende en un supermercado a tener una tienda los meseros toda esta gente y pues vámonos preparándonos todos porque de repente los auxiliares de bancos todas estas ondas se van a perder por una IA va a llegar una IA y nos va a sustituir esta gente que es este de esas que llaman por teléfono que una empresa viene y te dice ok te contrato para que llames por teléfono por lo menos ocho horas a un un te dan una lista de sugerencia de clientes y tú vas a estar haciendo llamadas para ofrecer ciertos servicios esos esos empleos se van a perder por una IA ya va a ser la IA la que va a marcar va a ser la IA con la que vas a hablar y es la IA con la que te va a convencer todo ese tipo de cosas wey se va a a a se va a crear a gestionar y a a forzar si quieres porque la empresa va a ser ok de pagarle a un ser humano dándole eh seguro dándole todo lo que a una IA pues wey pues vámonos con la IA wey cuánto nos va a costar cuánto nos va a costar mantenimiento cada año cuánto 500 pesos para el que viene y mantiene o sea tú te quedas WTF todo este tipo de empleos van a van a quedar fuera wey por la IA un ¡Gracias!